Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Empezamos la semana mayor en este domingo de Ramos, cuando empezamos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Y hoy nos habla de un rey, pero un rey no como nosotros lo vemos normalmente, sino un rey humilde, un rey sencillo, un rey que no tiene carros famosos, sino que su vehículo es un asno o un burrico. Por eso estamos iniciando la semana mayor y en esta semana mayor la liturgia de hoy que estamos iniciando nos invita el profeta Isaías a confiar mucho en el Señor. Hoy Isaías invitaba al dolor, a las burlas, a las quejas y todo eso lo aguanta Dios por amor. Ustedes no se imaginan que en un matrimonio, cuando aguanta un esposo o una esposa y da muchas oportunidades en la vida y no quiere cortar con esa relación, ¿por qué no corta con esa relación? Por amor. Y Jesucristo murió hoy en la cruz, según la pasión que hemos escuchado, por amor. Esa es la enseñanza que nos habla hoy la lectura, especialmente Isaías. Isaías nos dice, el Señor Dios me ha hecho oír su palabra y no me he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Nosotros no le tenemos que poner resistencia a las cosas del Señor, sino salir adelante. Cuando hay resistencia, cuando no le quiero colaborar a Dios en las cosas ordinarias de cada día, ustedes saben que tenemos que orar, ustedes saben que tenemos que venir a misa, que tenemos que confesarnos, que tenemos que hacer muchas cosas. Y hoy Isaías nos habla de ese Dios ya ve, que no pone resistencia, sino dice que coloca la mejilla, que lo burla ni todo, pero que él no resiste ni con una sola palabra, porque lo hace todo por obediencia al Padre. El mismo libro de Isaías dice lo siguiente, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Aquí una palabra muy importante, pero el Señor me ayuda, nos ayuda a todos. Si estamos bien, si estamos mal, si estamos mal, si estamos en gracia de Dios o si estamos en pecado, pero le espera la libertad que usted tome, la iniciativa de buscar la confesión. El Señor me ayuda. Cuando nos ayuda, siempre. Cuando uno busca al Señor, uno le encuentra. Y por eso, hoy el siervo de Yahvé no se echa para atrás, sino ofrece su espalda, su mejilla, se humilla, lo ofrece todo por el Señor. Entonces la primera lectura nos habla, es del dolor de Jesús, que sufrió por amor para salvarnos a todos. ¿Qué decíamos hoy en el Salmo responsorial? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de ustedes han tenido esta experiencia en la vida normal, como toda persona. ¿Han sentido el abandono de Dios? Sean sinceros. Hemos dicho, pero ¿por qué Dios mío se llevó a mi papá? ¿Por qué no me llevó a mí? Y entonces, esto es una de las palabras de súplica. Y hoy leíamos en la pasión que Jesús, al principio, sentió la tentación de echarse para atrás, pero Él dijo, hago la voluntad del Padre. No la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién abandona a quién? Nosotros abandonamos a Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Si yo tengo 20 años sin la confesión, Él me espera, o no. Si yo tengo una enfermedad, Él me cura. Si yo no oro, espera que yo ore. Pero somos nosotros, vuelvo y repito, los que abandonamos a Dios. Dios siempre está a las 24 horas con los brazos abiertos, esperándonos a cada uno. Pero cuando uno siente el abandono de Dios, en mucha experiencia de la vida dolorosa, en la pérdida de un ser querido, uno dice, ay, Dios ya no se acuerda de mí. En una enfermedad, en una prueba, me pasó algo con un hijo, o con la esposa, con el esposo. En eso uno siente de que Dios no está a nuestro lado. Y en esos momentos difíciles de nuestra vida, es donde Dios está presente en medio de nosotros. La segunda lectura de hoy, filipense, Pablo los filipenses, nos habla de dos naturalezas que tuvo Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Que es Dios. Que es el Hijo de Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, que nos hizo a nosotros. Eso es lo divino. Dios que hace cosas extraordinarias que ningún ser en este mundo lo puede hacer. Eso, todo lo que es trascendental es divino. Y eso es la primera naturaleza de Jesucristo. Dios divino. Y la naturaleza divina. La naturaleza humana que es igual que nosotros, menos en el pecado. ¿Dios sintió hambre? Lo hemos escuchado. La multiplicación de los panes. Cuando les decía Jesús, denle ustedes de comer. Cuando le invitaban a comer, que le llamaban el comelón. Sintió hambre, igual que nosotros, pero tuvo algo que nosotros sí lo tenemos, el pecado. Menos en el pecado. Dios lloró. Sintió la soledad. Lo leíamos hoy en el Evangelio. Jesús, Jesús, que se puso triste, sintió dolor, porque ya le tocaba su hora. La hora fundamental es la hora de su muerte. Hasta el día de hoy, hemos visto a un Jesús que ya terminó su misión, su ministerio mesiánico en esta vida. A partir de hoy empieza su ministerio doloroso, que es la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, segunda lectura nos habla de las dos naturalezas. La humana, igual que nosotros, menos en el pecado. Y la divina, que Dios hace cosas extraordinarias. Cuántos milagros, cuántas cosas, prodigios hemos visto de Dios. Personas que han estado gravísimas y se han sanado. ¿Y quién los sana? Dios. No los hombres. El único que tiene poder sobre cada ser humano es Dios. Y hemos escuchado también hoy la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Según quién? Mateo, Marco, Luca o Juan. Marco, porque estamos en el ciclo B. Y la pasión de nuestro Señor Jesucristo se lee dos veces al año. Hoy, Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Pero el viernes no vamos a leer la pasión de Marco, sino todos los Viernes Santo se lee la pasión de San Juan. Entonces, importante eso para distinguir en qué consiste la pasión. Hoy veíamos en la pasión de que a Jesús lo criticaban porque llegó una mujer y gastó una fortuna para embalsemar a Jesús. ¿Y qué es lo que dice él? Algunos pensaban, pero ¿por qué está gastando tanto dinero? Es mejor que le den eso a los pobres. Y Jesús da una respuesta. A los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no todo el tiempo me tienen. Esto lo hizo ella y lo recordarán para el día de mi sepultura. En la pasión hemos visto muchos acontecimientos que vamos a meditar sobre estos días de la Semana Mayor. Y ahí hemos visto también las negaciones de Jesús. Hay mucha gente que niega a Dios, así como Pedro hoy en la palabra, en la pasión, así como Judas. Y hay muchos hermanitos nuestros que dicen que no creen en Dios, que no creen en la Virgen, que no creen en los santos, que no creen en la iglesia, que no creen en la oscura, que no creen especialmente en el Espíritu Santo. Y hoy se nos habla de las traiciones de Jesús, quienes traicionan a Jesús, los que lo niegan. Y quienes lo negaron, Pedro y Judas. Y así como esos Pedro y esos Judas, hay algunos de nosotros que no queremos nada con la iglesia católica. Y son iglesias, porque uno pertenece a la iglesia católica desde el bautismo. ¿Quién es iglesia? Todos nosotros. Y si todos somos iglesia, ¿por qué tenemos que negar las cosas de la iglesia? Entonces, el primer acontecimiento, uno de los acontecimientos de la pasión, son las negaciones y las traiciones que le hacemos a Jesús. Hay otro acontecimiento que vemos o que podemos meditar durante estos días, es la flagelación. Si uno se pone a pensar, los que han visto en la película de la pasión de Jesús, el momento de la flagelación es fuerte. El momento de clavarle los clavos, el momento de la lanza o de la coronación de espinas, son momentos fuertes, pero que tenemos que meditar nosotros también día a día. Flagelación, crucifixión y muerte. Y aquí viene la pregunta, ¿y Jesucristo murió por qué? Porque nos ama a todos, no más. Nadie hace lo que hizo Jesús hoy en día. Y cuando uno hace algo, lo hace por amor. Y Jesús por amor murió en una cruz. Se dejó que lo burlaran, que lo mataran, que lo humillaran, que lo escupieran, que le colocaran la corona de espinas, que le hicieran lo que le hicieron, pero todo eso lo hizo por amor, para que cada uno de nosotros busquemos la salvación. Hoy en la liturgia empezábamos, domingo de ramo, que Jesús se dirige hacia dónde? Jerusalén. Se dirige a Jerusalén. Y si va a Jerusalén, ¿para qué? Para que lo maten. Él sabe que lo van a perseguir, que lo van a matar. Y hoy en la pasión decían, le decían a Jesús que era un blasfemo, porque se creía hijo de Dios. Y la blasfemia es un pecado, cuando uno habla en contra de Dios, eso se llama blasfemia. Pues pidámosle a Dios en este día, en este domingo, primer día, hoy estamos contentos porque levantamos las palmas, porque vemos a Jesús como Rey, pero dentro de tres o cuatro días, o cinco días, lo vamos a condenar. Pidámosle a Jesús, en este inicio de la Semana Mayor, que podamos meditar día a día su pasión, su muerte y su resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio hay siempre, por los hijos y los hijos. Amén.